El sector lácteo, la verdad que en nombre de la comisión directiva de los diferentes cuerpos de delegados, de delegadas que tenemos distribuidos en nuestro radio de acción, es motivo de alegría que podamos abrir la puerta de nuestra casa para una reunión de las características que estamos llevando adelante esta noche. La verdad que viendo la cara de los diferentes compañeros que integran y son parte de organizaciones sociales, políticas y gremiales, creo que no nos tiene que quedar ninguna duda de que el próximo gobierno en general Rodríguez y también a nivel provincial y nacional va a ser llevado adelante por un gobierno nacional y popular encabezado por el compañero Mauro García. No tiene que quedar dudas porque creo que cada uno de los preferentes, cada una de las compañeras, de los compañeros que están aquí presentes, tiene un rol importante dentro de nuestro querido pueblo. Estaría incumpliendo con algunos compañeros o compañeras al no nombrarlo, creo que nos miramos las caras y nos conocemos, cada uno sabe el trabajo territorial que tiene desarrollado, algunos con muchísimos años de trayectoria, muchos compañeros y compañeras jóvenes que también vienen traccionando con muchísima fuerza. Para nosotros es importante que la juventud participe de la manera que estuvo participando no solo en esta campaña o en estos últimos meses, sino el rol importante que tuvo desde que asumió este gobierno neoliberal, que vino a pisotear los derechos, que vino a intentar arrebatarnos las alegrías y las esperanzas. Los compañeros de la juventud se han puesto al frente a militar incansablemente, a generar conciencia solidaria, colectiva, y dejándonos la tranquilidad, que eso que por ahí tenemos un par de años más, tener la tranquilidad que hay una renovación, un recambio generacional, que seguramente van a ser los continuadores de lo que nosotros estamos intentando gestar a partir del 10 de diciembre del año 2019. Sabemos que no vamos a tener una tarea sencilla, porque el daño que han generado, y vamos a referirnos principalmente a nivel local, con el gobierno de Darío Cuba, que se ha encargado de destruir y de vaciar el municipio, pero no tengo duda que en forma mancomunada, trabajando solidariamente y hermanadamente, como corresponde cuando la patria, cuando el pueblo, cuando en una provincia está en peligro, creo que dejamos las diferencias, que entre peronistas estamos hablando de diferencias de matices, pero creo que supimos entender que producto de esas diferencias le permitimos que ingresara un gobierno de derecha, teniendo bien en claro el daño que era posible que generara, nosotros no teníamos duda, pero sí creo que hubo compañeros y compañeras que se han confundido. Bueno, hoy estamos acá presentes, creo que nos falta absolutamente nadie, vuelvo a repetir, no creo que salgamos siendo amigos, pero sí como corresponde dentro de un marco de compañeros y compañeras y también con religiosos que hay compañeros radicales, este cambio, y volver a recuperar la alegría para nuestro pueblo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que compañeros, nuevamente agradecerles por habernos permitido abrirles las puertas de nuestra casa y tienen una organización hermana que para lo que necesiten, acá nos tienen. Un abrazo grande y que tengan un buen día. Muchas gracias, qué tarea difícil que dejó Eder, ¿no? Porque qué decir después de lo que dijo Eder, ¿no? Habló y simplificó lo que sentimos todos los que estamos acá presentes. La unión del peronismo. Búsquenla como quieran llamarla. Necesitamos que el peronismo vuelva a estar unido para que esta victoria que fue las PASO en octubre sean contundentes y que no sean por un 17, sino que sean por un 90-0. Esa es la realidad, tenemos que hacer el esfuerzo, todos los que estamos acá, para ganar porque todavía no ganamos nada. Nos falta ganar la batalla final y después sí gobernar un gobierno que sea justo, un gobierno que sea popular, que esté con el pueblo y con el trabajador, que se han olvidado últimamente de los trabajadores, de todas las clases, los con trabajos y los sin trabajo, que son los que más sufren, los que más necesitan nuestro apoyo, nuestro aliento. Y creo que todo eso se simplifica en una sola palabra para nuestra Intendencia. El señor es Mauro García, ¿no? Así que para él pido un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso también para el compañero José Luis Benítez. Y para todos ustedes. Porque esto habla de que no vamos a ser amigos, pero sí vamos a dejar la vida para ser un mejor gobierno que tuvimos. Y en cada uno de nosotros vamos a tener la responsabilidad de mirarnos a los ojos y mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y decirles qué país le vamos a dejar y cuáles recibimos. Recibimos un país que está destrozado y todos lo sabemos, que la lucha es titánica. Y a cada uno del lugar que le corresponda acompañar a los compañeros, a nivel nacional, provincial y local, va a tener que dejar mucho más que el alma. Porque va a ser muy difícil gobernar este país. Para todos, para todos los compañeros que le van a tocar gobernar, porque triunfo va a ser contundente. Porque hay muchos compañeros que se equivocaron y no se van a volver a equivocar. Porque le mintieron con el impuesto a la ganancia, como le mintieron que iba a vivir mejor. Cosa que no es realidad. Que todavía este gobierno sigue negando, que todavía sigue empujando por a ver si tiene una segunda vuelta que es ficticia, que lo único que hace que cada día que pasa es más agonía para la Argentina, cuando tendría que haber tirado un puente ya con el peronismo y decirles, señores, acá tenemos que firmar un pacto para ir para adelante y no lo están haciendo. Agradecerles a todos los que estamos acá. Estoy muy feliz, estoy muy contento, porque sé que podemos lograr lo que siempre el general, Néstor, Cristina y Eva soñaron. Un pueblo feliz. Un pueblo argentino que se merece ser feliz y no estar de rodillas y agonizante bajo el Fondo Monetario Internacional. Porque lo que nos están dejando son 100 años de esclavitud económica y tenemos que luchar sobre eso. Y tenemos que contar con todos nuestros dirigentes, los jóvenes, principalmente con los jóvenes, a los cuales estoy muy feliz de verlos acá porque son el futuro. Y a todos los compañeros que están haciendo este esfuerzo, agradecerles. Gracias por la invitación, a los compañeros de la Tierra, porque me siento en mi casa. Y gracias a todos los compañeros que han venido desde ya a redoblar esfuerzo y vamos por más, compañeros. Muchas gracias. Gracias.